El debate de hoy yo creo que es muy interesante, sobre todo porque es importante ver cómo conciliar la regulación muy estricta con un eficaz y eficiente buen gobierno corporativo que responda contemporáneamente de una parte a las leyes nacionales e internacionales y a las leyes de los inversores, de la otra mantenga la necesaria fluidez, flexibilidad y rapidez de decisiones en un negocio cada día más competitivo y más cambiante. De esto hablaremos hoy y empezaremos esta ponencia y luego, repito, estará un debate con Thibaut Barzac, que agradezco mucho de su presencia hoy aquí. Primero, gracias por la invitación. Dentro de tu introducción has mencionado muchas cosas, pero hay una palabra clave y esa palabra es transparencia. Nosotros abogamos por más transparencia. Cuando se pueda difundir algo al mercado, lo valoramos. Y la verdad es que estaba repasando las prácticas de las empresas españolas, no solamente de este año, sino dentro de los cinco o seis años anteriores. Y es espectacular la medida en la que las empresas españolas han sido cada vez más transparentes. Ahora, hay también, tomar en cuenta el hecho de que la transparencia no se consigue así, ¿no? La transparencia ha sido un proceso bastante largo y las normas, que sean vinculantes o no, tienen un papel predominante. Voy a tomar el ejemplo de las distribuciones. Cuando el Correo Aguante en 2006 recomendaba que las empresas sometieran un informe de distribuciones al voto de los accionistas, casi nadie se guía a esa comunicación. En los años 2007 y 2008 había como 30 empresas que lo hacían en el mercado. Incluso 2009. En 2010 sí que había más, pero tuvimos que esperar hasta 2011 cuando se adoptó la ley de economía sostenible. para ver una diferencia notable. Entonces, en ese momento, en 2012, claro, todas las empresas lo hacían, pero hasta este momento esta recomendación no la hacían muchas empresas. Ahora, siguiendo sobre el mismo tema, imponer una regla está bien. Ahora, saber lo que uno tiene que difundir y que publicar es otra cosa. Y el papel de regulador en ese sentido ha sido muy importante también. Con el modelo de informes sobre distribuciones que sacó en el año 2013, bueno, de aplicación para el 2013, los inversores han tenido una oportunidad de entender mucho mejor las prácticas de las empresas, que antes se publicaban información, pero de forma bastante desigual. Entonces, esa transparencia es algo muy importante porque con esa transparencia también se trae confianza del mercado por parte del dinero de los inversores. Sin esa confianza, los inversores, digamos, que tienen cierta dificultad de entender lo que hacen las empresas. Entonces, más allá de la transparencia, la transparencia, digamos, que es el primer paso. El segundo paso, la segunda etapa es las prácticas. Y otra vez, en ese sentido, las normas han hecho mucho más que cualquier otra cosa a la hora de fomentar cierto comportamiento dentro del mundo corporativo español. Y con eso me refiero sobre todo a la ley 31-2014, que el efecto ha sido espectacular en términos de composición del Consejo y de las comisiones. Y un tema muy importante es también el hecho de que se nombre un consejero coordinador cuando hay un presidente ejecutivo. También, eso fue malvado a parte de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno, pero no era una recomendación que se seguía mucho. Y con ese cambio legislativo hemos notado, pues, que ahora todo el mundo lo hace cuando haya un presidente ejecutivo y también a veces cuando no, pero ahora sí que hay un consejero coordinador y es una petición que muchas inversiones tienen. Ahora, bueno, a ver, a ver, doc FAO, los buenos puntos, digamos, las mejoras impresionantes que uno puede observar en el mercado español. que da unos temas, yo creo que unas debilidades, o bueno, por lo menos unos puntos que los inversores no valoran mucho. Una de estas es la figura del presidente ejecutivo. Como sabéis, cada año llevamos a cabo una encuesta al mercado dirigida a cualquier entidad o persona que quiera contestar, que forma parte de nuestro proceso de actualización de votos, de política de votos. Y este año nos habíamos dado cuenta de que los votos en contra en los países donde aplicas, o sea, Francia, España, Italia, un poco Suiza y un poco Reino Unido, se habían reducido cuando se trataba de la reacción del presidente ejecutivo. Entonces, hemos incluido una pregunta sobre este tema en nuestra encuesta. Y resulta que, de forma bastante sorprendente, al final los inversores, por el lado del emisor, los inversores todavía no les gusta mucho esa figura. O sea, hay un contexto bastante claro. Prefieren que haya una separación muy clara entre el presidente y el consejo de ligado, digamos, el chairman y el CEO. Ahora, también, cada año dentro de este proceso de actualización de política de votos, organizamos piezas redondas con clientes para saber, para enterarnos un poco mejor de cuáles son sus aspiraciones y deseos y tal. Y lo que se puede concluir de esas personas redondas es que lo que creen de nosotros, de los asesores de votos en general, es que nosotros les recomendamos encontrar siempre, al menos que haya circunstancias muy excepcionales. Sin embargo, ellos van a tomar en cuenta factores diversos, según su opinión y su visión del gobierno corporativo. Entre ellos, es la presencia de un consejo coordinador, una mayoría muy importante de independientes en el consejo, en las comisiones. En este punto, España tiene una ventaja, digamos, por ejemplo, con Francia, porque en España la ley establece las funciones del consejo coordinador, mientras que en Francia no hay nada de este tipo. Esto en el código y muchas veces este consejero o no tiene muchas funciones o no es independiente, de lo que no se encuentra ya en España. Entonces, esto es una, digamos, yo creo que es uno de los últimos puntos en los que el mundo corporativo español tiene que mejorar y lo mismo escuchar un poco más a los inversores, porque yo creo que esta es la mayor discrepancia entre los inversores y las empresas. Ahora, tratando de esa influencia, también quisiera abordar la directiva que se adoptó en mayo de este año, bueno, que algunos lo llaman directiva de derechos de accionistas, pero yo me parece que es más directiva de deberes de accionistas, ¿no? Y esa directiva, por primera vez, pues, regula a los sacerdotes de voto. Y, bueno, yo lo veo totalmente normal, que organizaciones como AISES y cualquier otra que todo el año abogan por más transparencia, pues, estén sometidos a exigencias de transparencia también. Tenemos la suerte, o bueno, yo tengo la suerte de trabajar en una organización que desde hace mucho tiempo ha hecho su proceso de actualización de voto público transparente y abierto, en el sentido de que en dos fases, bueno, ya he evocado la encuesta que vamos a acabar en el mes de julio, y después, antes de sacar nuestra nueva política, también hay un periodo durante el cual cada uno puede comentar sobre la posibles acurriación de nuestra política de voto. También publicamos nuestra política de voto en nuestra página web, cualquier actor del mercado lo puede pedir si no la tiene o no la puede conseguir por otro medio. Así que creemos que en ese sentido cumplimos ya con lo sucesivo, las obligaciones de la directiva. A ver ahora cómo se transponen el orden jurídico de cada país, sobre todo en España en este caso. Nosotros estamos pendientes de esto y ya veremos. Yo, la verdad es que tengo una pregunta y una reflexión. Me voy a preguntar, por lo menos, de lo que se han hecho eco en los medios de comunicación, no sé si es algo real o de lo que se hace eco en los resultados de la temporada de juntas, parece que reflejan un foco muy especial en el tema de remuneraciones. Yo creo que se ha endurecido el sentido del voto por parte de los inversores en este ámbito de remuneraciones, que sin duda yo creo que la medida que es un instrumento muy importante de alinear los intereses de la sociedad con los administradores, pues lógicamente genera reacción por parte de los accionistas. Pero en el ámbito del Gobierno corporativo hay otros puntos, los has comentado en tu intervención, relacionados con el Consejo de Administración, en qué medida se toman en consideración o por qué hay un foco tan especial en la parte de remuneraciones. Y también quería preguntar, ¿el Gobierno corporativo es ciertamente el Consejo de Administración es pieza fundamental sobre la que pivota el Gobierno corporativo? Pero hay más, o sea, está toda la parte de inversión responsable, incluso cómo las compañías o el Consejo de Administración supervisan los sistemas de cumplimiento, de control, cómo actúa algo más que lo que es el Consejo de Administración en el sentido escriptorio, las de funcionamiento y de composición. Bueno, si eso se toma en consideración a la hora de formular los análisis y recomendaciones, vos faréis en lo que es estrictamente, como digo, el funcionamiento o la composición del Consejo. Y luego, esa era mi pregunta, una pequeña reflexión también. Yo creo que la figura de los PROCSE ahora mismo casi está sirviendo de instrumento, de vía de armonización que no se hace a nivel regulatorio en materia de Gobierno corporativo. Ha citado la Ley 31-2014 en España, que yo creo que se elaboró siguiendo mucho los estándares internacionales, pero esos estándares de mejores prácticas pueden ir cambiando sucesivamente, con lo cual los ordenamientos locales se pueden quedar desfasados en cuestión, pues a lo mejor, de un año, de dos años, no sé si estas tres prácticas están sujetas o pueden estar sujetas a cambios tan rápidos, pero en qué medida al hacer las recomendaciones y análisis tenéis en cuenta las peculiaridades de los ordenamientos locales, son las mejores prácticas del mercado, si estas mejores prácticas no están incorporadas en los ordenamientos, en qué medida pueden desviar los análisis y recomendaciones. Y luego, escuchando que también, escucháis mucho a los inversores y formuláis las recomendaciones sobre la base de lo que los inversores piden en cada momento, que puede estar sujeto a mis consideraciones, no fijáis vosotros unos criterios o hacéis luego una labor de decir, que básicamente es escuchar a los inversores y lo que las circunstancias de los inversores en cada momento puedan, lo cual es también sujetar a un vaivén, el gobierno corporativo, a expresar lo que los inversores en cada momento puede parecer un poco incierto y generar un intercambio muy distorsionante. Y primero voy a contestar a lo último, ¿no? Entonces, los proxy como instrumentos de regulación, digamos, y si tomamos la logística de los inversores a la hora de votar, debo de recomendar en su caso. Es verdad que la ley 31-2014, bueno, digamos que es una especie de recuperación de muchas de las recomendaciones de buen gobierno en Europa, sobre todo. Uno de ellos estaba ya en nuestra política, sobre todo la definición del Consejo Independiente, el famoso término de 12 años, y a la hora de recomendar, sí que tomamos en cuenta partitulares locales. Ahora hay que también entender el hecho de que el gobierno corporativo hay como una convergencia de las prácticas dentro de Europa. Lo que antes se podía ver muchas diferencias muy profundas entre mercados o jurisdicciones muy cercanas como son, digamos, Francia, Italia o España, hay una tendencia hacia más convergencia. Por ejemplo, lo de la mitad de consejeros independientes en el Consejo, cuando hay un flotante muy importante, es algo que ahora se nota en casi todas las empresas. O sea, las empresas están también incorporando el hecho de que están operando en un mercado global y con esa visión tienen que adaptarse y adoptar sus prácticas a los criterios globales. Por lo tanto, sí que tomamos en cuenta las visibilidades locales. Sin embargo, la tendencia es hacia una globalización de la economía y también del gobierno corporativo. Bueno, sobre bastante a nivel europeo. Ahora, cuando se trata de criterios inversores, yo creo que los sacerdotes de voto lo que hacen es aplicar el denominador común. Por ejemplo, en ASS, y yo creo que lo hacen otros asesores de voto, aplicamos nuestro, bueno, cuando vosotros recibís, recibís nuestro informe, el volador de nuestro informe, eso es el primer informe que reciben nuestros clientes. Luego hay clientes nuestros que aplican su propia política de voto. Y esto puede ser mucho más especial, mucho más importante que la nuestra. Así que nosotros lo que hacemos es aplicar el denominador común y tomando en cuenta especificidades locales. Luego, si a un inversor no le gustan acciones de performance shares, porque, no sé, que uno reciba acciones y las guardias durante 10 años, pues es futura ética y no vamos a decir nada. O sea, que cada uno ve lo mejor, o sea, que cada uno tiene su visión y considera que su visión es la mejor, obviamente, pero eso tampoco influye mucho sobre nuestra actividad. Bueno, yo lo que creo es que quien realmente ha influido en el gobierno operativo español y internacional también, evidentemente, son los inversores institucionales. Son estos a los que hacemos caso. Y, indirectamente, los asesores de voto porque les asesoran a estos inversores institucionales. Yo tengo mis dudas de cuál es la influencia final en el voto que hacen los inversores institucionales. Estamos viendo que hay muchos que ya tienen sus propios departamentos. Después hay una cosa que era mi pregunta. Era, es decir, ¿cómo veis de diferente el que una compañía, un emisor, tenga un departamento muy bien estructurado de relaciones con inversores? Con un constante contacto, no solamente llamarlos para cuando hay una junta, sino con un periódico y constante contacto con estos inversores. ¿Qué diferencia veis en ese caso del seguimiento a vuestras recomendaciones en el caso, ya no solamente de que el inversor institucional tenga su propio departamento, sino también que tenga una relación muy importante con el emisor y el emisor se dedique tiempo, recursos y tenga la gente necesaria para tener esta relación? Yo diría, basándome en mi experiencia, es que tener un departamento dedicado al gobierno corporativo o que las tareas del gobierno corporativo estén compartidas entre varios departamentos, pero que sí que se tome en cuenta es algo positivo, obviamente. Luego, dialogar, no tanto con asesores de voto, entiendo que con los asesores de voto es útil verlos de vez en cuando, sobre todo cuando le toca la junta a la empresa, o también una vez al año fuera de la temporada de juntas. Pero lo más importante es dialogar con los inversores, porque son ellos que, como bien dicho, son ellos que deciden, que votan, que nosotros solamente hacemos recomendar, y los que votan son los inversores, y los inversores, si no están de acuerdo con nosotros, pues la libertad es suya, votar en el que quieran. Entonces, tener un departamento que esté dedicado al gobierno corporativo es muy importante, y lo más importante no es tanto, lo más importante es dialogar, o sea, entender las aspiraciones de los inversores, también es difícil, porque si uno te dice, oye, pues yo me da igual que inviertas en armas, pero el autor te dice, oye, pues yo no quiero que inviertas en armas, hay, claro, hay una diferencia entre las decisiones diferentes de los inversores. Sin embargo, es primordial entender, escuchar, y entender lo que quieren los inversores. Sin este diálogo, es muy difícil avanzar, y encontrar acuerdos, y por lo menos entender cada uno. Muchas gracias de verdad por tu esfuerzo, y también una serie de reflexiones. También quiero, aprovechando que tengo la palabra, Pipo, dar las gracias a Jaime Son, el socio de Personal Advisory Services en la I.N.Y., que es el que nos ha puesto en contacto contigo, persona muy cualificada precisamente para todas estas cuestiones de evaluación, de remuneraciones que Tibó ha evocado, ha mencionado, porque están en la agenda. Pero, precisamente, yo quería plantear, digamos, cuestiones que han sido un poco aludidas colateralmente, pero creo, también esta reflexión quiero compartirla con Tibó, van a aparecer con más fuerza en la agenda de los inversores, y por tanto, de los emisores. Me refiero a todo lo que es la información sobre inversión sostenible, sobre inversión responsable. En la firma, en EY, hay un estudio y un centro para asuntos de consejo, donde, precisamente, se ha evaluado, se ha analizado la experiencia en Estados Unidos, en la temporada de 2017, donde, en pocas palabras, este informe viene a apuntar la idea de que, siendo cierto que las cuestiones de los pagos de ejecutivos siguen siendo un elemento fuerte, han aparecido, sin embargo, otros elementos que, en esa encuesta que han hecho a más de 3.000, digamos, personas, tanto emisores como inversores, están en la agenda. Precisamente, la primera era la diversidad del consejo. La diversidad del consejo, entendido no solo entre órdenos de género, sino también en términos de experiencia profesional, de territorio, desde la presencia de perfiles internacionales, etcétera. Entiendo que eso es una cosa, digo, que también está en la agenda de vuestros clientes e inversores. Se habla también de la brecha salarial por género, ¿no?, que es un evento que en Estados Unidos ha llamado la atención, y que los inversores están exigiendo ahí un compromiso por parte de los emisores en la solución de esa brecha de género. Otras cuestiones que también apunta este informe son precisamente la existencia de sistemas de voto, de estructuras de voto que dan derechos desiguales a los titulares de uno o otro tipo de título, que lo rechazan claramente por parte de los inversores que se acogen, vamos a decir así, al llamado manta de un voto, una acción, un share, una acción, un voto. Por lo tanto, es un elemento la existencia de este tipo de estructuras de voto desaconsejable, que por lo menos en la experiencia norteamericana parece que está en la agenda de los inversores. En ese sentido, y pensando ahora en España, sabes que gran parte de los que aquí están representados, en general la economía española tiene un grado de internacionalización muy alto, muy complejo, como los cotizados prácticamente el 60% de promedio tienen invertido fuera de España o tienen el 70% de su cifra de negocios fuera de España, eso quiere decir que la cena de personas jurídicas, de filiales, y como bien sabes, pues la vocación española es diversa, en Estados Unidos está en Europa, pero hay una gran vocación hacia economías emergentes, concretamente en la región de América Latina, en los que, los cuales, territorios en los cuales el nivel de marco normativo, a día de hoy, no es exactamente el equivalente al que hay en la Unión Europea, al que te referías anteriormente, que es ese conjunto común. Me pregunto hasta qué punto vosotros, cuando asesoráis, o los inversores reclaman esa especie de homogeneidad en la presencia internacional, y concretamente en la bondad o no de utilizar estándares internacionales. En concreto, yo estaba pensando en las directrices de la OCDE para el gobierno corporativo general, y en concreto en las directrices para empresas multinacionales, que fueron directrices que empezaron intentando proteger el comercio internacional, pero que en los últimos tiempos, en este mismo año, si no estoy equivocado, hicieron una especie de directrices de conducta de negocio responsable, ¿no? Donde, precisamente, la percepción que yo tengo, no sé si la compartes, es que se habla que los inversores tienen que tener un sistema de due diligence de monitorización de sus inversiones, no due diligence que pensamos tradicionalmente cuando se adquiere un activo, una de las inversiones, bueno, vamos a decir así, sino, una especie de due diligence continua en cuanto a que las emisoras respetan esos principios de inversión responsable. Eso yo creo que también es bueno, en vuestra casa, yo seguro que estáis al tanto, pero en España se ha puesto en marcha, recientemente, un anteproyecto de ley del gobierno, es cierto que estamos en una situación, vamos a decir así, un poco inestable en el Parlamento, pero es un anteproyecto de ley para la transposición de directiva, la 95 de 2014, su información no financiera, que va a exigir a las emisoras españolas, pues un indiscutible aumento del volumen de información a transmitir a las emisoras, con estos temas que hemos hablado, de temas de anticorrupción, sostenibilidad, diversidad en los consejos, etc. Yo entiendo que este tipo de, aunque es una práctica comunitaria, esto lo que hace es reforzar, digamos, el interés de los asesores de voto y por tanto de sus clientes y los inversores, hace aspectos que van más allá de la cuestión de las remuneraciones, porque al fin y al cabo estás transmitiendo una transparencia en cómo haces esa inversión, estás mitigando posibles riesgos adversos en contingencias jurídicas o prácticas de corrupción, etc. Y yo creo que eso es una forma también de proteger el valor en el que tienen los accionistas en esas emisoras. Yo creo que la directiva que se adoptó va en ese sentido, los inversores también, como las empresas, tienen una responsabilidad, sobre todo desde los acuerdos de París de 2015, hay una serie de temas que los inversores tienen que tomar en cuenta a la hora de invertir y una vez que hayan invertido, tienen que vigilar y monitorizar sus inversiones y hay un movimiento claro hacia más exigencias también, más transparencia otra vez sobre estos temas. La verdad es que no me sabía el informe que se ha hecho en Estados Unidos. Sobre temas de gender diversity, diversidad de género, diversidad en general, la verdad es que en Europa la situación es un poco diferente que en Estados Unidos por razones históricas y tal. Y es uno de los motivos por el que solamente en Europa de momento nos enfocamos en la diversidad de género y no otra diversidad. que se haya un poco complicado imponer que uno esté en el Consejo por ser de tal nacionalidad o de no sé qué. Los otros temas de una acción, un voto y eso también lo hemos preguntado a nuestros clientes este año porque queríamos saber sus opiniones, están claramente en contra. No hay ningún inversor que esté en favor de un tratamiento diferente entre los accionistas. El único ejemplo o la única ocasión en el que los inversores pueden tolerar ese tipo de tratamiento desigual es cuando una empresa sale a bolsa. Entonces hay un periodo de, digamos, de gracia y durante un par de años, digamos, unos inversores dicen, bueno, estos son fundadores que guardan un valor de votos superiores a sus acciones, vale. Sin embargo, lo de, y en España es muy grado ver este tipo de ejemplos, de casos, lo de una acción o un voto es un, digamos, es un paradigma. O sea, no conozco ningún cliente nuestro que tenga en su política o que vote en favor de un sistema que favorezca un tratamiento desigual en este caso. Hay otros mercados donde es más común ver esto, como los países nórdicos, especialmente Suecia, e incluso Francia, pero creo que los inversores tienen esa suerte en España de tener un sistema que, por lo menos en este ámbito, proteja a los inversores, ¿no? Y, para acabar, sobre la directiva de Non-Panational Reporting, ahora, otra vez, es un paso más allá hacia la transparencia, entonces estamos en el favor, por supuesto. Para nuestra actividad tampoco va a tener mucha importancia, a menos que el legislador decida que, que los accionistas tengan que votar sobre un informe especial de que sean datos no financieros. Pero sí que nuestros inversores, muchos de ellos, estaban pidiendo información sobre datos no financieros. Y, a ver, como todo nuevo, yo creo que va a tener, vamos a ver un periodo de un par de años o más, en el que la información difundida va a ser bastante desigual entre las empresas. Unas van a comunicar más y mejor que otras, pero la tenencia hacía más tanta lecha otra vez, y, en ese sentido, y a ver cómo se transpone también otra vez en el orden jurídico español. Pero es algo muy importante que favoren, o sea, que hicieran el favor de muchas acciones. No puedo decir que no funcione porque sí que funciona, o sea, las empresas siguen trabajando y operando y, bueno, o sea, sí que funciona. Ahora, una cuestión es si funciona y otra cosa es lo que quieren los inversores, ¿no? A los inversores, y yo creo que es bastante claro, según nuestras encuestas y tal, lo que a él le gusta es que el presidente sea no ejecutivo y, preferiblemente, independiente también. Y ya está. Ahora, lo voy a repetir, pero a la hora de votar están conscientes de que es un camino muy largo, y hoy en día están tomando en cuenta muchos aspectos y, otra vez, el nomeamiento de un consejo coordinador que tenga funciones establecidas, claras y reales. Y una mayoría de independientes, eso, son los dos factores que influyen mucho a la hora de votar para los inversores, ¿no? En materia de debilidades, lo que digo, o sea, más... Una pregunta, una cosa que sí que los inversores están prestando mucha atención es la dilución de sus participaciones. Por lo tanto, las autorizaciones de ampliar capital del 20% sin derechos es algo que, dentro de poco, yo creo que va a cambiar. Ya hay muchos inversores que, para ellos, 20% sin derechos es muchísimo. Ellos hasta el 10% lo toleran, pero, más allá, no lo aceptan. De momento, bueno, eso todavía no se ha reflejado nuestra política porque el consenso no es tan amplio para que nuestra política cambie. Hay algunos que estén satisfechos con el umbral del 20%, pero yo me imagino que dentro de dos, tres, cuatro años como mucho, ese humor va a bajar. Así que, bueno, os podéis preparar ya. Y, o sea, debilidades, yo creo que sí que había bastantes, pero, otra vez, el marco de cambio legislativo ha cambiado muchísimo. Y ahora, yo creo que, o sea, los esfuerzos que se han hecho los reconoce los inversores. Y debilidades siempre quedan. Pero se trata más de debilidades en una empresa en particular o en un caso en particular, no en general. También uno de los temas que puede ser candente próximamente en el futuro serán las operaciones vinculadas, en el momento en que las operaciones vinculadas sean sujeto de aprobación en la Junta, ¿no? O sea, esas operaciones vinculadas, aquellas que relacionan a accionistas o consejeros con la sociedad. O sea, ¿va a ser un tema solamente de transparencia? Es decir, de comunicación, toda la información sobre la operación, el fair market value, todo, o va a ser más allá simplemente de obligaciones de transparencia en este tipo de operaciones? ¿Qué crees? En otros países ya se está viendo, ¿no? En otros países, bueno, como Francia o Hong Kong, sí que la Junta General vota, o Rusia también, pero la definición es un poco diferente. Los accionistas votan en las operaciones con partes vinculadas. Vamos a ver, si el voto fuera una recomendación, digamos, y voy a tomar el ejemplo de retribuciones, no, si el voto fuera una recomendación del código, diría que solamente por presentarlo a los accionistas en la Junta, por esfuerzo de transparencia, yo diría que se hace pelear por los accionistas. Si es una obligación legal, pues la disigencia de transversal es la misma para todos, así que no hay por qué valorar algo que todo el mundo tiene que hacer. Así que, a ver, ¿cuál será la definición de operaciones de compra de vehículos en España? Pero en el día en el que se hace ley, yo creo que los accionistas y los inversores van a analizar el fondo y de lo que se trata, ¿no? Digamos que lo que puede ocurrir, pero ahora estoy hablando, no sé, es una suposición solamente, lo que puede ocurrir es que las empresas que sometan unas operaciones con partes vinculadas, según su propia definición, al voto de las organizaciones antes de que la directiva se convierta en ley, eso sí que se puede recompensar, digamos, el esfuerzo de transparencia y aprobarlo, a menos que sea completamente escandalosa la operación, obviamente, pero durante este periodo de, como máximo dos años, sí que el esfuerzo de transparencia puede ser confrontado. Más allá será una cuestión de qué se trata. Me gustaría preguntarte, en lo que has comentado, que efectivamente se pronuncian los proxy advisors sobre los asuntos que se someten a votación en junta en otros, se echa en falta, por ejemplo, en España, otros asuntos que debieran pasar por junta, aparte de los que están, lógicamente, normativamente establecidos, o frente a otras jurisdicciones, en España se mantiene un estándar, se debería incrementar el número de competencias que actualmente están reconocidas en la ley para la Junta de Accionistas, porque hay muchas que están en sede del Consejo de Administración, pero no se someten a votación en la Junta. Ese principio de equilibrio también de, bueno, que cuando precisamente se reformó la línea social de ese capital, se estuvo discutiendo si aumentar el enenco de competencias o no. ¿Cuál es el...? Yo creo que la Ley 31 de 2014, y antes la Ley de Economía Estudible, en términos de distribuciones, han sido un cambio significativo. Era la tendencia en Europa y el hecho de que los accionistas tengan algo que decir sobre temas de distribuciones es muy importante. Ahora, si se pueden ampliar las competencias, claro, siempre se pueden ampliar. Pero yo creo que es un equilibrio que hay que, o sea, hay que encontrar un equilibrio entre la eficiencia de la organización, de una empresa y los derechos de los accionistas, ¿no? Todo no puede pasar por la Junta. Sería impracticable. Lo que sí que podría ocurrir o favorecer es que algunos asuntos estén votados de forma más detallada. Voy a tomar ejemplos de Francia, donde, por ejemplo, las indemnizaciones de los ejecutivos no tratan como operaciones con parte vinculadas y pasan por un punto separado de la Junta. Eso es una idea. Luego, bueno, también la Ley de 2014-31-14 ha concedido, bueno, ha otorgado la posibilidad a las empresas que algunos asuntos no se asumen a la Junta. Y bueno, nosotros, en la ICES, hemos decidido recomendar en contra cuando una empresa queda evitar que la Junta le diga cómo actuar sobre puntos estratégicos y tal. Porque estimamos que al final, si un accionista tiene una propuesta que vale la pena entender o escuchar, pues, ¿por qué no? O sea, si la ley permite que los accionistas puedan preocupar con este tipo de cosas, mejor. O sea, cuanto más derechos para las enseñanzas, mejor. Pero, a la vez, es un equilibrio que hay que encontrar. Es un equilibrio muy delicado, muy difícil, claro, de encontrar. Yo creo que hoy en día el marco regulatorio de España está bastante bien hecho y es la ICES está aquí, pero sí que hay puntos que se podría incluir. Pero la directiva, yo creo que con las operaciones con parte vinculada, yo creo que se va a arreglar. Los derechos de la asociencia de la Junta se van a ampliar de manera significativa. En Estados Unidos y un poco en Reino Unido, hay unas empresas que quieren poder organizar sus juntas de forma virtual. virtual. Eso. Bueno, hay dos cosas, ¿no? Una es virtualmente, o sea, totalmente virtual. O sea, que cada uno está en su casa y haciéndolo por Skype o lo que sea y votar de forma electrónica, electrónica. A ver, luego, cuando se habla de preguntas y cuestiones, preguntas y respuestas, perdón, cómo pasa, si se respectarían los derechos de los accionistas. Y otra es hacerlo de manera híbrida. Y, claro, lo del actor de la Junta es algo muy importante. Yo también asistí hace casi 10 años ya una Junta muy famosa en Bélgica, la Deportes, que fue más un espectáculo que una Junta. donde un abogado se salió en la mesa del consejo y diciendo que, bueno, y ya, o sea, pero, sí, para que una Junta se pase bien, hay que dialogar durante todo el año. Yo creo que ese es el efecto. Sí, sí, claro. No, es que, claro, las juntas virtuales, y perdóname que vuelva a saber un poco el estudio, que me salude antes de DIY, no, hablan precisamente de la posición, estamos hablando de las juntas virtuales, pero los inversores han destacado como algo muy negativo, porque en el, digamos, el índice Standard & Poor's es de 500, creo que el año, o sea, las juntas virtuales crecen un año para el año, cuando un 16% o un 3% o un 5% ven que van creciendo y ya están diciendo que no les gusta nada esto de las juntas virtuales. Por lo cual, me temo rápido que, como todo viene inevitablemente de Estados Unidos hacia Europa, yo creo que la corriente es esa, porque los interesores muchos tienen, digamos, las corrientes son más potentes ahí que aquí, la tendencia, ¿no?, apunta a que los interesores precisamente rechazan ese tipo de prácticas de juntas virtuales, por lo cual, creo que no va a ser la solución. Pero Estados Unidos han sido una referencia, ¿no?, por el punto de vista del gobierno corporativo, de la legislación y tal, y Europa, como has dicho tú, ha mejorado mucho, ha crecido mucho en este sentido, ¿no? Bueno, ahora en Estados Unidos se habla de desregulation, es decir, que el mundo empresarial está enfocando mucho la administración Trump para que se suelten un poco de reglas, un poco de nudos, y para ser más competitivos, ¿no? Entonces, exactamente en este sentido, esta contradicción, decimos, ¿no?, ¿cómo la veis vosotros? ¿Y pensáis que esto puede ocurrir realmente? Tampoco quisiera hablar de política, ¿no? O sea, cada cosa tiene sus ventajas y sus desventajas. No vemos la desregulación como algo positivo, de verdad. La desregulación que se impuso, sobre todo después de la crisis financiera, el legislador lo ha hecho para proteger a, sobre todo, bueno, también a los inversores, a clientes de bancos, proveedores, o sea, todos los sectores de la economía. Así que, bueno, menos desregulación, más desregulación para favorecer más crecimiento económico, bueno, puede ser, si funciona bien, desde un punto de vista jurídico y tal, no lo vemos con un buen ojo. Ahora, has empezado con que Estados Unidos es una referencia en términos de gobierno corporativo. Luego es, en cierta medida, sin embargo, los derechos de los accionistas ahí no son tan seguros que en Europa. Una empresa puede decidir sobre un tema que, aunque la Junta haya decidido que sí, pues yo, el Consejo de Administración, decido que no, porque tengo la última palabra. Desde este punto de vista, yo veo Europa como un mercado mucho más seguro desde un punto de vista jurídico que Estados Unidos. Y de la misma manera, en Estados Unidos no hay un sistema de códigos de buen gobierno, ¿no? Donde unas empresas pueden cumplir o explicar porque no siguen una recomendación. Y por eso también, es uno de los motivos por el que la política de AESES, es una crítica que tenemos muchas veces, la política de AESES es diferente cuando se trata de la adicción del Chema Bencillo, que en Estados Unidos somos mucho más indulgentes que en Europa, donde estamos más estrictos. Y viene por parte de esto. Es contactar con los inversores o los accionistas que tenéis y a ver si estos accionistas tenéis un departamento o una persona dentro de la relación que se encarga de los temas más de gobierno cooperativo. Porque entiendo que, en general, esas dos actividades están separadas de los inversores, ¿no? Hay algunos que sí que combinan las actividades, pero en general están separadas. También hay que tener en cuenta que la parte del gobierno cooperativo tiene un coste y no son todos los accionistas que se pueden permitir tener una u dos o más personas dedicadas solamente al gobierno cooperativo. o dedicarse al gobierno cooperativo, en general. Así que hay inversores que descuidan totalmente ese lado de sus inversiones. Puede ser que una parte bastante grande de su accionario, de la actividad de Marfrey, no le dé caso al gobierno cooperativo. La verdad es que no conozco a los accionistas minoritarios de Marfrey, pero el único consejo que puedo dar es la próxima vez que tienen un encuentro, una reunión con unos inversores, abordar los temas de gobierno cooperativo y ver la reacción de ellos, a ver si se encarga a otra persona dentro de la organización de estos temas o si la persona conoce un poco el tema y si puede… nada más. Yo creo que los consejeros también tengan relaciones con los accionistas. Es una cosa que no sé en vuestras compañías, pero yo veo que hay una cierta reticencia. Dejar a un consejero a ver qué va a contar, a ver qué va a hacer. Pero yo creo que eso es una recomendación también del gobierno cooperativo, que los inversores institucionales y los proxy advisors conozcan personalmente a los consejeros. No hay ninguna relación. Y estamos conociendo, están los inversores que conocen, los roadshows que hacen los directivos, la presentación de resultados trimestrales, pero no saben nada de lo que está pasando en el consejo. Y solamente aparece de repente a final, en junio, que van a renovar a un consejero. Y no han conocido a ese consejero. Yo creo que tiene que haber más relación del consejo o del consejero coordinador o alguien con los inversores directamente. No a través de… junto con relaciones institucionales con inversores y con la Secretaría General, evidentemente, pero que también el consejo se trabaje un poco en ese campo. Y yo creo que por ahí va también un poco la directiva, ¿no? De conoce a tus accionistas. Bueno, ¿quién va a conocer a esos accionistas? Tiene que ser el consejo de los accionistas, ¿no? Y trabajando en el mercado español desde 2010, 2011. Y es verdad que dentro, bueno, hace ya dos o tres años que ya empezamos a haber encontrado con consejeros. Y cambia mucho nuestra perspectiva de cómo funciona un consejo, de cómo funciona la empresa. Y yo creo que el diálogo que podemos mantener con un consejero es útil para ambas partes. También me gustaría saber la opinión de Tibo sobre el rol o el papel de los proxysolícitos, ¿no? Es decir, ¿creéis que puede ser un mecanismo positivo, privante para identificación de accionistas? Y favorecer este canal de comunicación y que al final, digamos, habiendo o existiendo transparencia en las emisoras, no por esa falta de comunicación al final las votaciones salgan desviadas. Yo creo que, de alguna manera, los proxysolícitos pueden desempeñar un papel en este campo, ¿no? Las únicas pocas veces en que estoy en contacto con ellos o ellos con los proxysolícitos de voto es el momento de la junta en general o cuando una empresa hace un rol show. Yo creo que sí, que si puede ayudar a la empresa a comunicar más y mejor con sus accionistas, primero conocer a sus accionistas, quiénes son, obviamente, y luego ponerse en contacto con ellos. Muy bien, o sea, cada uno, cada los inversores como las empresas, necesitan a ser asesores y bien. Sería un error nuestro no tomar en cuenta la evolución de la empresa. Así que sí, que tomamos en cuenta todos los aspectos de la vida y la historia de la empresa a la hora de recomendar. Ahora también hay que considerar que nosotros, nuestros clientes son los inversores y trabajamos para ellos. Las recomendaciones no son para los emisores, son para los inversores. Y al final, si mi cliente, el inversor, no está contento y el emisor lo es, algo no va. No estoy haciendo mi trabajo bien. Claro, o sea, la junta es un evento anual, así que hay cosas que tenemos que mirar de forma anual y cada año. Sin embargo, la historia de dónde viene la empresa, a dónde va, son dos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Porque también eso, o sea, recomendar la recomendación es una cosa, pero informar a su cliente es lo más importante. Y hay muchos clientes nuestros que no es que le tengan igual nuestra recomendación, sino que le importan tanto la recomendación que la información que contiene el informe. Así que una recomendación negativa, que al final se ve que el punto de voto ha sido, no sé, votado a favor más del 90%, sí, tenemos que entender por qué. Pero teniendo la influencia de la ISS, eso tampoco ocurre muchas veces. Sí, muy buenas reflexiones, gracias. Sobre la concentración de poderes y la diferencia de los sacerdotes de voto, bueno, no quiero parecer cobarde, pero la responsabilidad la tienen los accionistas. Ahora volveré a, bueno, contestaré a la primera pregunta. La responsabilidad última la tiene el accionista, es el que vota. Si un accionista descuida totalmente su responsabilidad de voto, es asunto suyo, no es el nuestro. Tenemos clientes que sí que les importa, el gobierno, por lo que digo, que están muy involucrados en esos temas, que vigilan sus inversiones por el lado financiero y no financiero. Y una cosa es que, como el mundo es global, cada asset manager o asset owner invierte en muchas empresas. O sea, sus portfolios están compuestos de miles a veces de empresas. Cuando uno, o sea, digamos que un inversor japonés que va a invertir en una empresa española con el que tampoco de mercado español, que obviamente va a confiar en su asesor. Y es bastante normal, ¿no? Si yo contrato con un asesor es porque, bueno, yo creo que me... Tienen una hora de ir y el precio que paga, pues, no lo pago para nada. Así que, entiendo y entendemos la crítica de que estamos concentrando un montón de poderes, y en ese sentido, yo creo que la competencia dentro de nuestro negocio es muy buena. Y eso no está aquí, pero sí me agradezco. O sea, lo veo muy bien que haya un competidor a nivel local que compramos, que acabaran de hacer. Y favorecemos la competencia en este sentido, porque es verdad que la concentración de poderes, como puede ser la figura del Chema de Encillo, no es buena, no es nada buena. Pero otra vez, la responsabilidad final la tiene el accionista. Si el accionista decide que yo, AISS tiene razón, Glass-Ruiz lo sabe todo, y yo no sé nada sobre este tipo de cosas, por lo tanto, si Glass-Ruiz me dice, vota que no o vota que sí, voy a seguir lo mismo, lo voy a seguir. Eso es la responsabilidad del accionista. Y si una empresa ve que, digamos, los asesores tienen mucho o demasiado poder, esto, o sea, las empresas tenían que ponerse en contacto con los accionistas directamente, porque son ellos que votan al final del día, y son ellos que deberían saber cómo votar, y si lo que votan tiene sentido o no. Espero que contestar ahora la respuesta. Luego, sobre el primer punto, o sea, desafortunadamente, no soy ni accionista ni inversor, soy asesor de voto. Me resulta un poco dedicado a contestar, porque voy a hablar de mis clientes. Pero, sí que, otra vez, es una cuestión de responsabilidad. Claro, la mujer de un responsable que ha colocado su dinero en un fondo, no sé, gestionado por BlackRock, en algún momento, ha considerado que BlackRock, por sus competencias profesionales, va a gestionar mejor su dinero que ella misma, y va a hacer mejor las oportunidades que haya en el mercado, y que al final del año, tendrá 15% más que 5% por su propia gestión. Ahora tratamos, nosotros tratamos con inversores institucionales, porque ellos, tienen los medios de votar, porque votar tiene un cueste también, y, o sea, por su potencia, sí que tienen influencia. Se puede lamentar, es así, los conflictos de interés que puede haber en estas empresas, los tienen que gestionar ellos, no les voy a comentar sobre este punto. Lo del Frequency Trading, es una tendencia, de la misma manera que los ETFs, es otra tendencia, se parece que es mejor invertir en un índice, o un producto que replique un índice, que invertir de manera pasiva, que invertir de manera activa, vale, o sea, no mucho voy a decir sobre esto, lo siento, pero... Bajo el punto de vista de la exigencia que hemos, de la cual hemos hablado todos, de unos estándares internacionales, porque ahora estamos en un mundo siempre más global, ¿cómo colocas tú la legislación española? Buena pregunta, voy a ser muy honesto, no me sé todas las leyes de todo el mundo, otra vez, voy a comparar con, o sea, sería un error también comparar un orden político con otro, sobre todo, no sé, no voy a comparar, no sé, India con España, porque no tendría sentido, ¿no? la verdad es que sí que las mejoras que se puede observar son tremendas, el reforzamiento de los derechos de los accionistas y de los minoritarios es un valor añadido para las empresas españolas, que el marco jurídico y regulatorio sea el que es de momento es una ventaja bastante importante para las empresas. Otra vez, bueno, también hay que tomar en cuenta de que, ahora la legislación, y no es el caso de España únicamente, sino de todos los países miembros de la Unión Europea, la mayoría de la legislación viene de la Unión Europea, o sea, el 60 y pico por ciento de la legislación, sobre todo en el ámbito del derecho mercantil, viene de la Unión Europea. ahora es una cuestión de cómo adaptar esa legislación a los especializadores locales. Yo, o sea, desde el punto de vista del asesor de voto, lo que se impulsa desde el nivel europeo es muy importante, y, por ejemplo, la última auditoría viene totalmente de la legislación, efectiva de un reglamento de europeos. Por lo tanto, la ley española sí que tiene su importancia, sobre todo, por ejemplo, la del 31 de 2014. Sin embargo, como es precedente, muchas veces, de la ley europea, las diferencias entre los países miembros de la Unión Europea tienen a desaparecer. Oye, pero una cosa, te estás diciendo, hablando de la ley europea y la ley española, o sea, es verdad que a veces se os ha cruzado, ¿no?, parece un poco unos reguladores de facto, o sea, de reguladores de hecho, porque muchas veces las recomendaciones van por encima de la ley española, la ley europea, o incluso la ley americana, ¿no? Ahí, claro, yo siempre, aunque siempre he sido muy benévola con esto, y a mí me hace, ya te digo, creo que hacéis una gran función. ¿Cómo se llega a eso, de decir, son los inversores los que quieren ir por encima de las legislaciones, o sea, exigir más de lo que las normas prácticas, o incluso las normas imperativas, o son recomendaciones vuestras a los inversores? ¿De dónde sale? O sea, ¿quién es el impulsor de ir por encima de la normativa y de las buenas prácticas de los códigos de buen gobierno de los países? Nosotros no somos, yo creo que puedo hablar para todos los sáceres de voto, nosotros no somos rule makers, no queremos, sería un error, no queremos decidir, imponer reglas, porque alguna mañana nos levantamos y yo, bueno, pues eso sería bien, ¿no? No, lo que tenemos que hacer es reflejar las aspiraciones de los inversores en nuestra política de voto, por eso el proceso bastante elaborado, sofisticado y abierto de actualización de la política que tenemos, y, a ver, también hay que tomar en consideración un factor que, que entiendo que a veces no es muy bien percibido, digamos que un accionista, un inversor neandés, va a ver el mundo y el gobierno corporativo con su perspectiva de inversor neandés. Si el código en Irlanda, en Irlanda dice, no sé, indemnización para productivos es un año de salario, pues, en todas las empresas en las que ha invertido, va a querer imponer ese estándar. luego a nuestro nivel, no, no, no es, la, la prevención no es crear reglas, sino es seguir lo que los inversores nos dicen y aplicar lo que lo que quieren. Sobre los incentivos a largo plazo en efectivo, desde nuestro punto de vista, yo, o sea, nosotros, preferimos los incentivos en acciones, porque creemos que eso vincula más el interés del ejecutivo con el valor del accionista, ya está, por esa, esa, esa razón, una razón sencilla. Ahora, no vamos a, o sea, no vamos, aunque es lo que preferimos, tampoco vamos a, a considerar de forma negativa un incentivo en efectivo, por ese, por el mero efecto, hecho de que sea efectivo. O sea, si el diseño del plan está bien, y corresponde a, con la tarjeta de empresa y que se recompensa de forma adecuada o la cúpula directiva, o sea, no tenemos problemas. Es más, es más, sabemos el conjunto del plan, más que un aspecto, si hay un aspecto muy negativo, pues claro, lo tomamos en cuenta, pero es, cada vez, intentamos hacer una evaluación global en cada aspecto de la potencia de distribuciones. Luego, la de, la de, las performance shares vinculadas al CSO, al RTA, y la desaparición de las opciones, si no me equivoco, las opciones han desaparecido bastante, en España, sobre todo, porque, por el incentivo fiscal, ¿no? O sea, es más ventajoso ahora, otorgar performance shares, que estas opciones, ¿no? Ya de acuerdo. ¿Por qué? Otra vez, es una, si una empresa ve mejor, retrovisos, ejecutivos, o más personas, con opciones, que con performance shares, bien, o sea, no es, no es, otra vez, no es una cuestión, es un tema, típicamente, que tiene que decidir el consejo de administración, no nos precede a nosotros decir, oye, pues tú deberías pagar, tú consejeros así, más que así, no estamos ahí para decir, bueno, esto no parece bien, eso no nos parece, o sea, la distribución no parece muy bien, muy bien aniderada con el interés del accionista, y ya está. Último punto, la falta de incentivo a largo plazo, no lo vemos como algo muy negativo, aunque sí que hay, la mayoría de los inversores, sí que les gusta ver incentivo a largo plazo, porque consideran que si, a alguien, o sea, le pagan a alguien, sobre, digamos que el dinero que va a comprar, lo va a cobrar dentro de tres o cinco o más años, y dependerá de la evolución de la empresa, el precio de la acción, a veces, es, o sea, el interés del accionista es, más en línea con el del ejecutivo. O sea, también, hay paquetes distributivos, sin incentivo a largo plazo, que se han muy bien diseñado, y que funcionan muy bien en ciertas empresas. Hombre, si tú tienes ya, un 20 o 30% de capital, el interés a largo plazo, ya lo tienes. No hace falta un incentivo a largo plazo por encima. Sí, el asunto de los dominicales, es, puede ser problemático, para empresas españolas, para empresas españolas, bueno, así, con el 3% ya, la ley, no te reconoce como independiente, mientras que en otros países, sí que lo es, hasta el 10. y de hecho, y de hecho, basándonos en nuestra, nuestra definición de independiente, nosotros consideramos que, si una jurisdicción, ha decidido que, con tantas acciones, no es independiente, pues, no lo vamos a sustituir, decidir que, que sí que lo es. sin embargo, sé que, hay gente de nuestros, que, eh, tienen sus propias definiciones, y que aplican otro mular. Eh, ahora, eh, eso, si eso debería cambiar o no, eh, hombre, o sea, sería, digamos, justo, a cierta medida, que España tenga, los, dominicales, tengan el mismo tratamiento en España, que en otros países. Eh, sí, porque uno en Francia, o en Alemania, o en Estados Unidos, con el 7% este, en el PDE y en España no, pues, no tiene mucho sentido, y por lo tanto, también, hay clientes nuestros que, que adopten una, pues, que diferencian, discrepan de nuestra definición. Eh, pero este asunto, es un tema que lo tiene que llevar el regulador, o el instalador. Eh, si hay iniciativa en este sentido, pues, estaremos muy contentos de participar, y, por ver nuestra opinión, pero, también, lo mismo sería, o sea, con, conseguir algo a nivel europeo, en este caso. que nos ha dado una grandísima oportunidad, ¿no?, de escuchar la opinión, eh, del más relevante, Proxalvay, sobre el que existe al mundo, eh, sobre temas que, de todas formas, afectan las empresas directamente, ¿no? Eh, eh, agradezco muchísimo a Lourdes Centeno, a Coloma Armero, y a Miguel Ferrer, por sus intervenciones, eh, creo que las conclusiones, eh, de esta, de este encuentro, es que, efectivamente, se tiene, que las empresas, tienen que hablar mucho más, con los inversores, esto, es, seguramente, un elemento, importante, clave, como, un elemento importante, es, eh, no, como se decía, no más regulación, o menos regulación, sino, la mejor regulación posible, y esto es, es lo que intentamos, como Global Corporation Center, es decir, intentar, de poner en la mesa, la que son las mejores prácticas, y, eh, y que, evidentemente, hagan que también el negocio, pueda fluir, porque, el peor problema, por un inversor, es una empresa, que haga mal, al final, su negocio, ¿no? Y, y la otra, es, tener estándares internacionales, porque, el mundo, es un mundo globalizado, las empresas, tienen que ser siempre más internacionales, también, por necesidades objetivas, y, por lo tanto, eh, no tener, nuestro estándar internacional, que permiten una governance, vamos a, eficiente, y eficaz, esto sería, es un problema, de hecho, hasta ahora, ¿no? Entonces, yo, agradezco también, a los representantes, de las empresas, que han participado, al debate, y, también a los asistentes, y, nada, nos veremos, en otra ocasión, probablemente, con otro, argumento. Muchísimas gracias, gracias a todos, por vuestra participación. Gracias. Gracias. Aplausos.